Así es. Fui miembro durante casi toda mi vida en realidad. Casi se puede decir que nací dentro. Por aquel entonces las cosas eran distintas. En las cenizas de la guerra el colmillo blanco tenía la misión de ser símbolo de paz y unidad entre humanos y faunos. Por supuesto, a pesar de la promesa de igualdad, los faunos estaban sometidos a la discriminación y al odio. La humanidad aún pensaba que éramos seres inferiores. Y así el colmillo blanco se alzó como la voz de nuestra gente. Y yo estaba allí, al frente de cada concentración. Participé en cada boicoteo y de verdad creía que estábamos marcando la diferencia, pero sólo era una joven optimista. Entonces, hace cinco años, nuestro líder renunció y uno nuevo ocupó su lugar. Un nuevo líder con una nueva forma de pensar. De repente nuestras protestas pacíficas fueron reemplazadas por ataques organizados. Prendíamos fuego a las tiendas que se negaban a servirnos. Interceptábamos cargamento de las empresas que usaban mano de obra fauno. Y lo peor era que estaba funcionando. Nos trataban como iguales. Pero no por respeto, sino por miedo.